Enseño, flor de papel El fuego que atravesé Todo de lejos que yo mate Y de lejos se puede ser Soy algo persignao, agradecido y desayunado, men Soy algo persignao, agradecido y desayunado Soy algo persignao, agradecido y desayunado, men Soy algo persignao, agradecido y desayunado Si esto que te digo a ti te hace cosquillita Es porque sale la totuma de chamán 88% pura agua saladita Es que la meta siempre ha sido sin bacán Un campeón, banguito, maracatón Fui un bocón cuando el lego me comió Esto no es una carrera, esto es un maratón Cantando a pulmón bajo la bata de almendrón Cambiamos parlas por espejo De nuestra lucha sumo al reflejo Si estamos llegando es sudando el pellejo Aunque pareciera que todo es relajo No somos pendejos Yo también pude coger el atajo Pero que le dejo Todos pasamos el mismo peaje Y todo se paga de viejo Me siento inmortal Capaz de volar mientras pueda creer Siempre habrán que creer Estado mental Lleno de amor para dar Mucho más que la fe Me siento inmortal Capaz de volar mientras pueda creer Siempre habrán que creer Estado mental Lleno de amor para dar Mucho más que la fe Esto es más que la fe Lo veo llegando de lejos Me vengo de comprar unas curdas Afuera el pajo y que se prenda esa rumba Como lo quieres con salsa o con cumbia Mike este es mi pena, es mi plano, es mi murga Hay maíta lo que el Johnny zumba Que hasta el diablo tiembla cuando el santo alumbra Hay maíta le meto candela Cuando saco amor de lo que me perturba Que soy la luz en la penumbra No dejo que el sueño sucumba Que pondrán soy leyenda en mi tumba Con bongos, con boleros, con bumba Llora el cielo y el piso se enchumba Llora el sabio si el bajo retumba Deje ser lo que era María Antonieta Como tres dueños nadie nos tumba Salgo persinao Agradecido y desayunao Llegué pa' meterle hierro colao Buena vibe pa' mis players que están ganándose la vida en México Perú y persinao Agradecido y desayunao Llegué pa' meterle hierro colao Buena vibe pa' mis players que están ganándose la vida en México Perú y Manao Si salgo persinao 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 Gracias.